¿Cómo elegir los mejores guantes para trail y montaña? Buenos días, soy Mayayo y hoy vamos a hablar de cómo elegir los mejores guantes para trail y montaña Os he traído nada menos que 13 ejemplos de guantes distintos de todas las épocas, hasta 20 años atrás por ejemplo con estas manoplas ascendí en 1999 el Aconcagua a 7.000 metros y sin embargo estos guantes térmicos compuestos de guante interior y guante exterior de membrana pues son nuevos, de 2017 y he querido traeros de todos los tipos y digamos patrones básicamente al hablar de guantes tenemos que pensar en dos funciones principales para los que los queremos protección térmica, lógicamente, que estemos con la mano abrigada y funcional y segundo, protección mecánica muchas veces nos vamos a caer o vamos a estar todo el rato rozando y entonces es importante también que nos protejan de golpes, caídas y podamos apoyar continuamente cuando sea necesario así pues, esas son las dos funciones principales ¿qué tenemos que pensar a la hora de elegir el guante? pues lógicamente, como vamos a utilizar, a necesitar esa protección térmica y mecánica para la actividad que vamos a seguir para eso, dos elementos principales hay que tener en cuenta la talla y esa actividad no tendrá nada que ver un cubre manoplas como estas de Gore-Tex de alta montaña que vamos a llevar encima de una manopla muy gruesa es para protección hasta 15, 20, 30 grados bajo cero con baja actividad que lo que es un guante fino de lana de primera capa que podemos llevar en un paseo, en un día fresco a 5 o incluso a hasta 10 grados si somos lo bastante frioleros los materiales varían también y van desde la tradicional lana o seda por ejemplo, estos son guantes de lana de alpinismo glaciar los clásicos Cascade de Charlet Moser de lana que como veis están palmeados con un poco de caucho, de goma en la palma de la mano para asegurar un mejor agarre pero no tienen mucho más lana pura y dura, tradicional, clásica sigue siendo perfectamente válida y funcional estos guantes de primera capa son de la marca Smart Bull y también son lana los dos, lana merina y perfectamente funcional hoy en día dentro del patronaje de guantes tenemos tres tipos mitones son aquellos que dejan al aire los dedos y que llevaremos principalmente para protección mecánica los ciclistas lo usan continuamente como sabéis la palma protegida por un poquito de cuero para el caso de caernos y al aire la parte exterior de la mano lo más transpirable posible un detalle elegante que tenga aquí en el lateral algo para secarnos el sudor lo veréis en muchos guantes es para actividades aeróbicas intensas sobre todo para ciclismo y carreras de montaña esa es la manopla el guante tradicional pues ya veis es normal en un guante tradicional lógicamente tendremos la palma y el embés el embés tendrá que llevar más protección térmica la palma normalmente más protección mecánica y un buen ajuste de muñeca para que no se nos pierda el calor por la muñeca es importante siempre que seamos conscientes de las tallas buscar en todos los guantes la talla que deben tener en este caso es talla S todos los guantes llevan la talla dentro entonces y lógicamente mitones guante clásico y la manopla que os enseñaba antes es el patrón que ofrece mayor protección térmica lógicamente puesto que los cuatro dedos van dentro juntos y se van a enfriar menos evidente entonces a la vez mantenemos el pulmar el pulgar abierto para poder utilizar la función prensil para poder agarrar cuando sea necesario materiales bueno pues básicamente materiales naturales materiales sintéticos dentro de los materiales naturales siguen siendo perfectamente válidos y funcionales tanto la lana como el cuero aquí os he traído un ejemplo llamativo son guantes de descenso de barrancos y de actividades de deportes náuticos que por un lado tienen el neopreno como suele ocurrir con los deportes náuticos pero para la protección mecánica todavía confían en el cuero así que un cuero bien trabajado y bien tratado nos da bastante durabilidad incluso en deportes de agua aquí tenéis otra solución con cuero ¿veis? para la palma de la mano en un guante térmico de montaña que combina es un guante híbrido con por dentro unos aislantes de Primaloft que es el relleno térmico entonces cuero lana y seda son perfectamente válidos como materiales térmicos en el exterior bueno pues tenemos los materiales cortavientos y los materiales de relleno térmico dentro de los materiales de relleno térmico pues lógicamente tenemos clásicos como el cinsulate o cosas de Polartec como el Polartec Alfa aquí también Polartec Windblock sería una línea que quiere cortar el viento y estaría a mitad de camino entre las membranas impermeables transpirables y la pura protección contra el viento ¿por qué es importante la protección contra el viento? porque señores el viento es el primer agente enfriador en montaña más aún de lo que nos enfría la baja temperatura y por supuesto la humedad si se nos mojan las manos nos enfriaremos mucho más rápido y antes por eso existen también muchos guantes con membrana en este caso aquí tenéis una membrana Gore-Tex y por eso nos pueden ser especialmente útiles guantes compuestos en este caso os he traído el guante compuesto de Outdoor Research que incluye un guante interior térmico de material sintético un poliéster y un guante exterior impermeable transpirable ojo para las carreras de montaña hay quien llega a utilizar los guantes de fregar que ocupan menos y te garantizan una impermeabilidad absoluta aunque lógicamente su resistencia mecánica pues es muy limitada y su transpirabilidad es nula allá cada cual en el caso de estos guantes creo que hay un par de detalles de interés uno es la adaptación de una pieza sobre otra es muy importante como os decía que ajusten bien las cosas y cuando tienes un guante con las distintas capas veis te lo pones y quitas rápido en este caso hemos puesto en un momento las dos capas una sobre otra e incluso para el porteo y evitar guardarlos hay un detalle elegante que podéis ver aquí en el cual en este bolsillo interior podemos perfectamente portear la funda para evitar perderlos que es otro de los problemas continuos que nos van a ocurrir con guantes en este caso veis es guante con tejido térmico de protección con la membrana externa portable aquí y con una un poquito de protección aquí para palmear y agarrar mejor los otros tipos de guante que nos quedan en este caso sería un guante de esquí de fondo también lo pueden utilizar los corredores de montaña donde queremos suavidad en la palma para la tracción con el bastón y protección térmica exterior para las bajas temperaturas del esquí nórdico puede ser de mayor o menor protección térmica en este caso estos son los guantes de esquí nórdico que utilizo en España en Pirineo o Guadarrama donde las temperaturas van de 0 grados a menos 10 normalmente estos serían los guantes de esquí que os hice al hacer la Basalope la carrera de 90 kilómetros en Suecia de esquí nórdico donde es muy habitual encontrarse temperaturas de menos 10 a menos 20 en mi caso el año que la hice pues salíamos con menos 15 e incluso debajo de este guante llevaba otro guante térmico todavía perdón un guante primera capa fino de lana como el que estáis viendo y para terminar me queda enseñaros el guante clásico polivalente de esquí y montaña de toda la vida este es un guante que puedes llevar con una capa suelta o con más con forro interior con protección mecánica externa como podéis ver la palma viene reforzada también los nudillos van reforzados para evitar golpes o bien en descensos de esquí o bien en montaña y veis que la protección se extiende también a las puntas de los dedos que es por donde suelen romper en muchas actividades de montaña en la mayoría de ellas como podéis ver aquí en mis guantes de escalada glaciar bueno pues esto ha sido una panorámica general para haceros una idea pero sobre esto podríamos seguir hablando muchísimos días así que trataremos de hacer luego dos o tres vídeos específicos para guantes térmicos de esquí y guantes térmicos de trail y guantes térmicos de ciclismo si os parece así que estar atentos en carrerasdemontana.com y en moxigeno.com ambas en este canal de youtube y seguiremos viendo cuál es el guante perfecto para cada día y cada persona porque obviamente nunca existe un guante perfecto para todos en todo momento así que señores nos vemos por las montañas hasta la próxima y